Inicialmente con los estudios técnicos, especialmente de zonificación de suelos, verificación con nuestros profesionales de geología e ingeniería para poder determinar la gravedad del asunto y sobre todo las posibles recomendaciones y soluciones que puedan tener estas familias y especialmente el municipio de Argelia. Una vez realizada la visita que desde la Secretaría de Gestión del Riesgo nuestra gobernadora, la doctora Ilan Francisca Toro nos encomendó. Venimos haciendo el respectivo seguimiento y acompañamiento y estamos en este momento integrando el equipo técnico que va a realizar un estudio más pormenorizado y detallado especialmente en el municipio de Argelia donde siete familias o siete viviendas bifamiliares se vieron seriamente afectadas y la idea es poder hacerles este seguimiento y este monitoreo para poderles dar una solución pronta y efectiva a estas familias afectadas. Hasta tanto los profesionales en el área no nos determinen esa situación, no podemos definir si hay posibilidad de reubicación o no. Por lo pronto se les hizo unas pequeñas recomendaciones el viernes pasado, se les informaron y esta semana, como lo dije anteriormente, la comisión profesional estará viajando a Argelia para ya ellos tomar unas decisiones más acertadas, más técnicas sobre el tema y unas recomendaciones que el alcalde deberá tomar en su momento.